Estudio de tonalidad, escala de do sostenido menor con arpegios, escalas ascendentes y descendentes, notas pedal y grados de atracción, cuarto cuarto, 70 beats por minuto en el metronomo del piano y clave del sol. 1, 2, 3, 4, 2, 10, 3, 10, mi, fa, 10, sol, 10, la, sin, do, 10, do, 10, si, la, sol, 10, fa, 10, mi, tre, 10, do, 10. 1, 2, 3, 4, 2, 10, mi, sol, 10, do, 10, do, 10, sol, 10, mi, do, 10. 1, 2, 3, 4, 2, 10, 3, 10, do, 10, mi, do, 10, fa, 10, do, 10, sol, 10, do, 10, la, do, 10, si, do, 10, do, 10. 1, 2, 10, do, 10, sol, 10, do, 10, fa, 10, do, 10, mi, do, 10, re, 10, do, 10, do, 10. 1, 2, 3, 4, 3, 10, do, 10, re, 10, mi, fa, 10, mi, fa, 10, sol, 10, la, son. Sol Diez Sin Do Diez Sin Do Diez Sin La Sol Diez La Sol Diez Ma Diez Ni Ma Diez Re Diez Do Diez